Konnichiwa. Hoy vamos a ver los días y los meses en japonés. Vamos a empezar con los días y vamos a empezar con lunes, que sería Getsu más Youbi. A todos los días le vamos a poner Youbi. Recordadlo bien. Entonces sería Getsu, Youbi. ¿Por qué Getsu? Porque también significa el kanji de la luna. Aparte de Tsuki, también tenemos Getsu, que se utilizaría para lunes. Martes sería Ka más Youbi. ¿Y esto por qué es así? Porque también es el kanji de fuego. Aparte de He, también significa Ka. Por lo que Ka Youbi. Miércoles sería Sui Youbi. Sui es el... se lee como el kanji del agua. Aparte de Mitsu, también se lee Sui. Por lo que en este caso utilizaríamos Sui Youbi. ¿Sí? Para el jueves, Moku, Youbi. ¿Por qué Moku? Porque es el kanji, se lee de madera. Que aparte de Ki, también se lee Moku. Para el viernes, usaríamos Kinyoubi. Ki es oro, por lo que el viernes sería el día del oro. El jueves, el día de la madera. El miércoles, el día del agua. Martes, día del fuego. El lunes, día de la luna. Y así sucesivamente. El sábado, nos quedaría como Do Youbi. Por lo que Do, significa también Cierra. El domingo, nos quedaría como Nichi Youbi. Nichi, también se lee Sol. Por lo que el domingo sería el día del sol. Ahora, vamos a ver los meses. Son bastante fáciles. Vamos a utilizar esto. Esto normalmente se lee como Getsu. ¿Sí? Pero, en este caso, en el de los meses, se lee Gatsu. ¿Sí? Por lo que a todos le vamos a añadir Gatsu. En este caso, enero, Ichi Gatsu. Es muy fácil. Sería, enero es el mes uno, uno es Ichi. ¿Por qué Ichi Gatsu? Más Gatsu. Más Gatsu. ¿Sí? Febrero, Ni Gatsu. Dos es Ni, más Gatsu. Marzo, San Gatsu. Tres es San, más Gatsu. Abril. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Para los números, se os dice que aprendáis Yon, para el número cuatro. Pero, en los meses, vamos a utilizar la otra lectura. Que, en este caso, sería... Shi. Shi. Shi Gatsu. En este cuatro. Casu Yon, no. Sería... Shi más Gatsu. ¿Sí? Mayo. Mes cinco. Por lo tanto, go. Gatsu. Mes cinco. Go más Gatsu. Vamos a por Junio. Junio es el mes que es seis. Por lo tanto, es Roku, Gatsu. Seis, Roku, más Gatsu. Vamos a ir a por Julio. Vamos a borrar rápido. Vamos a ir a por Julio, como hemos dicho. Julio es el mes siete. Y, en este caso, no se utiliza Nana, sino Shichi. Por lo que... Shichi Gatsu. Siete no sería Nana. En este caso, utilizaríamos Shichi, más Gatsu. Bien. Agosto. Mes ocho. Mes ocho. Por lo tanto, Hachi Gatsu. Ocho más Gatsu. Septiembre. Lo mismo. Septiembre es lo mismo que en este caso también. Normalmente el nueve es Kyu. Pero en este caso vamos a leerlo como Ku. Por lo que septiembre, Ku. Gatsu. El nueve no sería Kyu. En este caso sería Ku, más Gatsu. En este caso sería Ku, más Gatsu. Noviembre. 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 El mes once. Yuu Ichi Gatsu. Yuu Ichi Gatsu. Que sería once. Que es Yuu, más Ichi, más Gatsu. Yuu Ichi 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 Gatsu. Lo mismo. Doce es Yuu, más Ni. Yuu Ichi Gatsu. Yuu Ichi Gatsu. Y hasta aquí hemos explicado la parte de los meses. Entonces, como hemos dicho, recordad no leer Nana, Kyu, sino Shichi y Gatsu. Al igual que con el cuatro lo leéis John, sino Shi. Y lo habéis aprendido perfectamente los meses. Siempre y cuando recordéis que es Gatsu y no Getsu. Getsu no. En los meses se lee Gatsu. Si te ha gustado este vídeo dale un like. Y si quieres seguir de cerca el curso de japonés, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita. Chau. 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 Gracias por ver el video.